Esta mañana en el Complejo Deportivo Municipal de La Granja y con el Área de Plena Inclusión de Asturias en cooperación con el Ayuntamiento de Navia, se organizó de 9 a 1 el primer Campeonato Autonómico de Natación, en el que los protagonistas eran personas con discapacidad intelectual, un evento deportivo donde se intenta promover la diversidad e igualdad de oportunidades para todos y todas como objetivos. Diversas pruebas de natación disputaron sobre unos 30 participantes en las que compitieron animados tanto por sus monitores como público allí presentes. Al finalizar las pruebas se procedió a la entrega de trofeos y medallas y un diploma a cada participante en reconocimiento a su participación. Soy Clara González Suárez, soy presidenta de Plena Inclusión Asturias y la verdad que ha sido un placer estar esta mañana aquí en esta prueba deportiva de natación. Una pena de que no hubiera más participantes, pero bueno, no será la última y esperamos volver a repetir. Agradecer al concejal de deportes del Ayuntamiento que nos acompañó y a todo el personal y voluntarios de aquí de la piscina. Muchísimas gracias. La verdad que tener una jornada así de positiva en la que hemos participado varias entidades es un placer para nosotros y tenemos que dar las gracias también a todas las personas de la organización, a Plena Inclusión y a todos los participantes que han hecho posible que podamos vivir esta jornada tan interesante y tan divertida para nosotros y sobre todo para el alumnado, para todos los chicos y chicas que han venido aquí a disfrutar de una jornada de deporte, de compañerismo, de deportividad y sobre todo de una jornada de natación fantástica. Muchísimas gracias. Nada, han venido a competir, han disfrutado muchísimo, lo han dado todo, veníamos entrenando un montón solo para esta prueba y como yo les digo el deporte es un regalo así que ha sido fantástica la mañana. Deporte y equipo, así que genial. A todas las que hay, ellos sobre todo compiten en tenis, en natación ahora hay menos pero nos encantaría que hubiera este tipo de competiciones cada poco porque lo disfrutan muchísimo. La natación es un deporte que llevan ellos desde pequeños, entonces genial. Lo que sea deporte en el colectivo de la discapacidad intelectual, fenomenal. Es una iniciativa fantástica porque les promueve hábitos saludables, superación personal y motivación que es lo que necesitan en su vida. Bueno, pues desde plena inclusión teníamos ya muchas ganas de organizar algo de natación ya que muchísimos deportistas aquí en Asturias lo preparan semanalmente y no tienen esas opciones de competir que se merecen. Creo que ha salido muy bien, espero poder repetirlo pronto, que los deportistas lo han dado todo, las familias han desplazado hasta aquí a Navia que nos han tratado como en casa para verlos y nada, solo tengo buenas palabras, tanto para el Ayuntamiento de Navia que nos ha tratado genial, voluntarios que han venido, todo personal de la piscina, familias y bueno, viendo el esfuerzo que han dejado hoy aquí en esta pista y creo que se merecen más oportunidades deportivas este colectivo. Así que nada, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Simplemente, nada. Hoy se llevó a cabo el primer campeonato de natación adaptada y bueno, contamos con tres centros que se dieron cita con un total de 30 nadadores en total, de tres entidades distintas, EDES de Tapia, Fraternidad y la Asociación Alar de Gijón. Bueno, creo que una mañana que disfrutamos todos y yo especialmente porque bueno, fue un reencuentro con chavales que trabajé con ellos. Se pusieron en contacto con nosotros y podían utilizar las instalaciones y bueno, nosotros encantados de poder organizar este primer campeonato de natación adaptada. Queda dicho que bueno, para cualquier cosa que necesiten, las instalaciones las tienen y las tendrán siempre que quieran disponer de ellas. ¿Han llevado mucho trabajo realizar este tipo de eventos? Bueno, ya venían prácticamente organizados. Simplemente poner las sillas, lo típico de una competición de natación, de la que ya estamos acostumbrados a hacer. Bueno, Juan Vicente, ¿para finalizar alguna cosa más que te enseñarías? Nada, daros las gracias a vosotros y espero que bueno, que tanto las familias como los chicos y chicas que vinieron hoy aquí hayan disfrutado de una mañana de natación que es de lo que se trataba. Venga, venga, venga. Muchas gracias. Buenas, eh. Bueno, le vamos un más cuantas, la verdad que sí. Dicho esto, empezamos con la primera semifinal del libre 50 masculino. ¡Gracias! 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 Gracias.